El municipio de San Isidro sigue apostando fuerte a la salud. Se acaba de inaugurar una sala de estimulación sensorial en el Centro de Desarrollo Infantil El Nido en San Isidro. El nido para nosotros es a veces casi lo más importante porque en realidad todo lo que hacemos en materia de obra, de servicio, de salud, de prevención, de seguridad, tiene que ver con lo social. Si es lo social, el nido es principal. Es desde el minuto cero hasta el primer año de vida, del primer año de vida hasta el quinto o sexto año. Primero es estimulación temprana, segunda etapa es desarrollo infantil. Es para todos los chicos que puedan tener dificultades, dificultades por la madre que puede estar melancólica, que puede ser chica, que puede tener mucha cantidad de chicos, que puede haber dificultades en la familia. Y nosotros lo que hacemos es trabajar. ¿Trabajar para qué? Para que se den las condiciones de una sociedad más justa. Si todos los chicos tienen la misma oportunidad, es una sociedad más justa. Desde el año 2010, desde UNICEF, estamos promoviendo la campaña Semana del Prematuro. Desde el municipio se ha acompañado esta iniciativa y se ha inaugurado un centro de desarrollo infantil como el Nido. Cuando nosotros conocimos esta decisión por parte del intendente, vimos en un valor simbólico como fue apostar al desarrollo infantil con la creación de esta institución, acompañar esas políticas y por eso el refuerzo sobre una institución que ya existe en tanto el equipamiento de una sala para estimulación sensorial. Se trataría fundamentalmente de darle la oportunidad a niños y niñas que han nacido prematuramente o que enfrentan alguna discapacidad o capacidad diferente, la oportunidad de recuperar y prevenir de esta manera cualquier otro daño que pueda sufrir. Esta sala tiene varios objetos y cada objeto tiene una finalidad y trabaja distintos aspectos que involucren en el niño. Se puede trabajar movimiento a nivel vertical, movimiento a nivel balanceo, giratorio, rampas, trepadoras, una patineta, un pelotero. Cada objeto que está ahí adentro tiene una función específica dependiendo el abordaje individual que haya que hacer con ese niño. Y bueno, acá en el Nido estamos muy, muy felices de saber que UNICEF se ha fijado en lo que yo digo, es como la joyita del municipio, el Nido es muy especial, llevan adelante una labor extraordinaria. Así que bueno, UNICEF ahora también ha donado esta sala sensorial que la estaban necesitando hacía mucho tiempo y bueno, con elementos maravillosos que van a servir para todos los chicos que vienen acá a tratarse en el Nido. Así que felices por todos lados. Hoy al sistema excelente que tiene San Isidro de Salud, se le agrega un concepto nuevo desde hace ya muchos años que lo venimos trabajando, que es el concepto del desarrollo. El desarrollo pensando al ser humano desde que nace, la importancia de la estimulación que tiene en su crecimiento posterior como persona. Así que bueno, desde el Consejo lo que buscamos siempre es apoyar este tipo de iniciativas. UNICEF no quiso estar ausente y por eso simbólicamente durante la semana del prematuro elegimos el Nido para mostrar que con muy poco se puede lograr una sala de la naturaleza que se ha inaugurado hoy y también en este sentido generar oportunidades para aquellas familias que necesitan acceder a este tipo de servicios. En este caso no tenemos más que agradecimiento con UNICEF que además ustedes saben que desde hace muchísimos años está fuertísimamente vinculado con el área de neonatología del Hospital Materno Infantil. Y para nosotros es un estímulo, para los grandes, también es un estímulo muy grande, muy positivo para poder seguir adelante.